hola mi nombre es ocho un aler inglés y es primera vez que visitas mi canal te estoy dando la bienvenida aria en este mes de abril te traigo una lectura con mis cartas dándote un mensaje con una carta con un oricha dos cartas con un símbolo numérico que te va a marcar una predicción de 15 a 21 días recuerda esto es una lectura general no viene con nombres y apellidos no todo lo que yo diga aquí tiene que coincidir contigo toma lo que te ayude a salir de la situación que estés pasando en este mes lo demás que no coincida contigo déjalo ir bueno la carta del oricha que está hablando es ocho si es el oricha de la casa por excelencia el mago el brujo este es un oricha que está relacionado con los problemas de justicia con la cárcel con las personas que son perseguido por la justicia es el pensamiento que es capaz de trasladarse de cualquier sitio tiempo y capturar el momento que se está viviendo este oricha simboliza las armas sobre todo el arco y la flecha en lo católico está sincretizado por san alberto magno o san norberto esta es una carta que está diciendo este es un mes que va a ser tu suerte aries pero debes saber cómo atrapar esa suerte o cómo tener esa suerte al que utilizar el raciocinio la cabeza sentarse meditar analizar los problemas que tengas para poder salir si hay problemas monetarios dice que no va a ser fácil la situación que son pruebas que te pueden estar llegando situaciones que pueden estar llegando a en este momento que es momento que quizás para muchos aries haya suerte de emprender en un negocio haya suerte de que haya aprobación de documentos quizás legales quizás de migración quizás me entiendes de papeles de una casa que estés comprando de una mudanza que estés haciendo de firmar un contrato nuevo para pasarte a otra casa obtener algo porque es una carta que está hablando de cosas materiales que está la persona obteniendo pero mucho cuidado porque esta carta también te está diciendo lo que hiciste en el pasado que no eran cosas legales no las vuelvas a repetir en el presente porque esto te puede traer consecuencias aquí dice que como que puedes encontrarte con con fronteras culturales o fronteras que son barreras para ti algo nuevo estar conociendo algo nuevo haciendo un curso nuevo haciendo algo nuevo para tu vida y que esto va a ser de vital importancia para es como un nuevo renacer un nuevo crecimiento quizás estés mudándote a un país nuevo conociendo una cultura nueva tienes que adaptarte es como el refrán que dice a la tierra que fueres haz lo que vieres o sea que hay que adaptarse dejar las costumbres del pasado y empezar a vivir una vida nueva dice que hay posibilidades de negocio como dije anteriormente buscas y encuentras el equilibrio si utilizas el raciocinio o sea que siempre hay que pensar las cosas antes de hacerla no te lleves por embullo no te lleves por personas que te hablen al oído o te susurren o te vendan un sueño siempre con los pies en la tierra es una carta que está hablando de esto hay que cuidarse de problemas estomacales es una carta que habla mucho de problemas estomacales problemas nerviosos problemas de justicia dice que cuando salgas a la calle manejes con cuidado que hay que mirar a ambos lados estar manejando por ti el que viene adelante porque dice que siempre va a haber un entretenido como que te va a tratar de poner una prueba en el frente o algo así por el estilo habla de también de necesidad de compañía de unificación de encontrar pareja las personas que están solas este es un mes muy favorable porque es abril es la primavera es las cosas que florecen la bendición que está llegando de la madre tierra y la bendición que te está dando la tierra a los orichas para que tú puedas salir adelante dependiendo de cómo estés emocionalmente es cómo vas a salir adelante o vas a prosperar aquí está hablando en esta carta que dice que la persona que tienen problemas de justicia o que quieren resolver algo montar un negocio nuevo que traten de conseguir al menos dos huevitos de paloma y hacerse una limpieza en el monte con esos dos huevitos de paloma pasárselo por todo el cuerpo sobre todo por los ojos y cuando termines de pasártelo por todo el cuerpo vas a soplar todo tu aliento entre las dos manos con esos huevitos y le vas a pedir a ocho si a la espiritualidad de ocho si en ese monte que te dé todas las cosas que tú estás necesitando y que te que te resuelva todos los problemas y vas a hacer un rompimiento de una ropa vieja trata de usar una ropa un día antes dormir con esa ropa sudarla estar con esa ropa si es vieja está rota mucho mejor y en ese rompimiento le estás pidiendo esos espíritus que te acompañan en el monte a esas comisiones del monte que te ayuden a vencer cualquier dificultad que estés teniendo cuando llegas a la casa prende una vela y pídele mucho ocho si este orisha que está hablando en el día de hoy para que tú veas cómo vas a salir de toda situación aquí está hablando también que pongas trates de poner velas trates de poner muchas velas que tengan aromas que sean aromáticas o encender incienso tener mucho olor en la casa a ver de hacer de vez en cuando saumerios porque dice que necesitan apartar energías negativas aquí si puedes darte baños con el hecho para que todo sea un hecho en el hecho es una planta pueden buscar en internet en google google todo esto y agarrar hojas de esa planta y hacer como baños espirituales con esas hojas de esas plantas del hecho para que tú prosperes para que te llegue la abundancia le pones miel de abeja una cucharadita de canela pequeñita le echas bastante miel como dije perfumes para que huela bien y todo me entiende llegue la abundancia enciende un incienso una velita en ese baño cuando te vayas a dar ese baño y date el baño de los hombros hacia abajo ese día trata de bañarte y vestirte de blanco pídele mucho a la espiritualidad de 8 si que te ayude a salir de las situaciones que tenga de esos problemas con papeles de esos problemas en el trabajo de esas situaciones con la justicia de todo lo que tenga porque este mes va a ser un mes que va a abundar la prosperidad que van a llegar sorpresas hay toques en la puerta de tu casa trayéndote noticias una carta un papel que llega algo que te está avisando de cosas nuevas que están llegando a tu vida hay un cambio dice que si piensas positivo y abres tu mente a lo positivo y aceptas este mensaje que te estoy dando van a llegar cosas muy buenas esta carta está viniendo en iré y está diciendo iré a ifis un bien de no tener culpas absuelto por falta de pruebas te está diciendo los errores que cometiste en el pasado apártalos no los vuelvas a cometer y trata de enderezar tu vida por un camino recto no vuelvas con parejas que has tenido en el pasado y te han hecho daño te hayan sentido hayan hecho sentirte mal no regreses a trabajos donde te han botado o trabajos donde te han dado la espalda donde has tenido problemas más bien está diciendo busca cosas nuevas y ábrete a lo nuevo si estás intentando hacer un negocio o poner un negocio nuevo sigue adelante que esas cosas van a ser beneficiosas para ti que nadie te tronche tu sueño que nadie te corte tu sueño porque este es tu mes tienes que pensarlo visualizarlo para que veas que todas las cosas van a salir bien bueno las cartas que le siguen en el 8 de caracoles el 5 de hueso está dando un número que es 85 ella un letón tío che este es un signo que dice mentiroso y revolucionario el que da lo que tiene a pedir se queda el rey que camina en el mundo sin corona puede ser un súbdito el espíritu del hombre moral no muere la carreta nunca va adelante de los bueyes este es un signo que te está hablando y te está aconsejando que no te adelanté los acontecimientos aquí la persona es el niño de los brazos de ocho dele muchas gracias a ocho por las bendiciones o por las bendiciones que vienen a través de un hijo de ocho y que la persona va a recibir ahorita que te están aconsejando en este signo es ocho un orgullo legua he hecho o batala oba nana burucu o dua y cu que es la muerte yemaya chango o que o loco un ingle y loco o taole o sea la sagrada tierra los ibellis o ya o sain o un babaluaye o sea san lázaro hablan muchos 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 orichas dándote una bendición este es este mes es un mes muy bueno para ti este es uno que habla del pataquí del loro africano por desobediencia por acortar el camino se metió por un lugar y fue acechado por sus enemigos las otras aves que de lo alto le lanzaron pinturas o sea brujerías y cosas y mancharon su plumaje el agua que encontró al loro casi moribundo lo llevó al río bañándose y logró sacarle la brujería entre él y ocho un aquí mafre fun el agua mafre fun ocho un que son los orichas en este signo que van a sacar a la persona porque dice que la persona ha pasado mucho trabajo ha pasado muchas dificultades en este signo se habla de situaciones que la persona ha sido violentada ha sido ultrajada ha sido mancillada su reputación aquí la persona hasta los mismos familiares le han dado la espalda aquí la persona ha sufrido mucho por amor por traiciones por situaciones lo mismo de hermanos religiosos de su casa religiosa que de su misma familia de su propia sangre y con ocho y el agua la persona sale adelante son los orichas que lo levantan aquí la persona es hijo de ocho o sea que ocho lo carga en sus brazos una bendición viene a través de los brazos de un hijo de ocho o sea que lo ayuda a sacar adelante a la persona aquí la persona tiene que todos los días cada vez que se levante pedirle la ayuda o lo fin a dios pidiéndole su bendición para que le quite me entiende todas las cosas negativas que tiene de su camino aquí dice que la persona tiene que tener mucho cuidado porque dice que la persona puede ser abochornado delante de las otras personas por hablar más de la cuenta mide lo que mida lo que usted habla no aconseje a nadie si no le piden un consejo evite el camino del facilismo el camino de las cosas que sean fácil porque dice que al final la persona pasa vergüenza pasa bochornos aquí la persona tiene que respetar mucho a holocum porque aquí habla mucho que holocum crió al pino y el pino fue seducido por changov y se rebeló contra holocum y holocum lo habla muy alto pero aunque intentes llegar a mucha altura siempre podrás verme de lejos el podrás verme de lejos el mar te secarás y caerás o sea que si la persona le falta el respeto también al oricho a holocum o sea la persona no ha recibido holocum o la persona tiene que recibir a holocum para tener una estabilidad en su vida y está hablando de que la persona tiene que ponerle muchos a dimu atender mucho a holocum el agua y el chum porque esos son los santos principales para usted en este signo aunque usted tenga coronado otro santo aquí en 85 si usted tiene 85 cuando hizo su ceremonia de cariocha o sea coronó su santo la persona tiene que respetar a estos tres orichas para que pueda crecer en la vida para que pueda encontrar la felicidad aquí dice que chango y hoya estaban muy celosos por situaciones o había situaciones que chango miraba mucho a oba y oba quería ser amiga de hoya y entonces ya le aconsejó que se cortara la oreja para para congraciarse con chango aquí habla mucho del matrimonio de las situaciones que se pueden presentar en el matrimonio que usted no escuche consejos de otras personas que quieren darle en su matrimonio ni deje que nadie se meta en sus relaciones ni familiares ni papá ni mamá ni nadie de eso porque dice que aquí usted puede perder su matrimonio que le pueden echar hasta brujerías y aquí fue donde chango dejó a oba por tener me entiende defecto físico por haberse cortado esa oreja por hacerle caso a o ya es un signo de la imploración de la salutación o sea del saludo al sol a olor en las mañanas pedirle mucho las bendiciones a dios a olor fin este es un signo que la persona se le prohíbe portar armas porque es un signo de mucha mucha violencia de muchas cosas la persona padece de o puede caer en problemas de justicia por llevarse por otras personas o por por tener un carácter violento por no escuchar consejo aquí se manda que la persona escuche consejo de los mayores que siempre tenga como principal a los orichas que mencioné antes y que le haga muchas obras a obatalá para que aclare su cabeza de vez en cuando hay que rogarse la cabeza aspectos positivos de este signo el poder la mente la materia la cabeza la integración positiva o sea que la persona debe pensar mucho las cosas antes de hacerla no llevarse siempre por el corazón porque a veces una cosa piensa la cabeza y otra el corazón y siempre debe dominar la el pensamiento no las emociones es lo que está diciendo este signo porque este es un signo que la persona es muy emotiva quizás ama mucho o la persona se lleva por las emociones de que está en una relación y está todo muy bonito muy muy bien y al final me entiende esa persona no se da cuenta de las cosas que le está haciendo su pareja o de las situaciones que está pasando por su pareja habla mucho de fracasos amorosos de fracasos económicos de problemas familiares o problemas con familia religiosa tiene que cuidarse mucho la persona aquí dice que la persona no se puede desesperar por el dinero ni ser avaricioso porque dice que aquí la persona puede quedarse sin nada dice que aquí es un signo que de el llanto y la tristeza siempre lo van a acompañar por situaciones que están pasando aquí debe ser sacrificio a ochuñar un mila dice que hay muchos muchos casos de que la persona aquí en este signo habla de impotencia sexual de que si el hombre me entiende como que tiene problemas de que no eyacula o que no su miembro no tiene erección por cosas de brujería por cosas del pasado o que está con una persona que no le acomoda o situaciones que está así y dice que la persona tiene que siempre elegir y pensar por su bien no pensar por complacer a nadie ni por estar con alguien por complacerlo tiene que sentirse bien y feliz la persona habla de incestos de estar con familiares religiosos de familiares de la misma religión o familiares que sean primos o hermanos o situaciones que se presenten o sobrinos o quizás de la misma familia de la misma sangre a que aquí la persona dice que encuentra su felicidad en tierras lejanas que en la misma tierra donde nació él no encuentra su felicidad que la persona tiene que cuidarse mucho tratar tratar de llegar a esas tierras tratar de estabilizarse aquí habla de viajes de que la persona tiene que viajar conocer tierras adaptarse a esas tierras nuevas que va a llegar a sentar cabeza no hacer las mismas cosas que hizo anteriormente ni cometer los mismos errores habla de que la persona puede llegar a tener desenvolvimiento en el comercio tener un buen trabajo ya con cierta edad pues dice que en la juventud se cometen muchos errores y que esos errores con la vejez hay que repararlo y tratar de llegar dice que aquí no puede llorar lástima ni dejar a nadie que venga a llorar lástima en el lugar aquí no se abandonan los santos se prohíbe me entiende hablar mal de los delante de los santos o estarse quejando delante de los santos o que las personas en el matrimonio tenga o la pareja tenga discusiones delante de los santos aquí hay que cuidarse mucho de los nervios la persona dice que puede presentar caída del cabello por estrés o situaciones del estómago que le caigan mal sus comidas hay que hacerle muchas misas a los difuntos dice que si la mujer queda embarazada hay que que tratar de rogar el vientre ir a la orilla de ochun o a la orilla del río y hacer voz a la orilla del río en esa barriga para que se nazca con fortaleza ese niño y no padezca de situaciones aquí también está hablando mucho de problemas sanguíneos de la presión alta de colesterol de situaciones que la persona puede tener de problemas en la vista dolores de cabeza dolores de garganta descontrol sanguíneo impotencia sexual dolores en la pierna nace el nace el come gen el cáncer aquí la persona puede padecer del cáncer hay que hacerse chequeos mensuales en este signo en 85 si ya usted tiene santo coronado si no lo tiene no se le prohíbe criar perros porque dice que aquí me entienden en este signo está dice que los perros pueden tener enfermedades o producir una enfermedad o traer tragedias en la casa es un signo que nace en los ríos nace la mudes la tartamudez el desequilibrio nervioso nacen las ofrendas al mar hay que llevar muchas ofrendas y ofrendarle muchas cosas a yema ya ya o loco en este en este signo dice que la persona tiene que cuidarse problemas del sistema linfático del esternón problemas de la piel no ser esclavo de nadie está hablando en este signo hay que ser esbo frente a hecho sobre todo dice que marca darle un chivo ha hecho una vez al año cuando usted pueda cuando tenga la situación una situación económica buena usted dice que también aquí habla de hacer esbo a la orilla del río dice que se llevan frutas o brindarle ochinchín el ochinchín como he hablado en otras ocasiones se hace con un huevo revuelto acelga camarones y miel de abeja esto se le lleva ochun y se le se le dan se le ponen casi número cinco siempre se le llevan cinco y se le dan a la orilla del río se hace esbo con esto con esta esta comida que se agraza a ochun para lograr cosas buenas hay que bañarse con miel con harina de maíz para que venga la prosperidad y que la persona pueda alcanzar las cosas buenas bueno arias quiero darte las gracias por darme esta oportunidad de entrar a tu hogar de regalarte este horóscopo te estoy invitando que si no te has suscrito a mi canal que lo hagas que actives esa campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los horóscopos mensuales que yo subo yo soy ochun aler inglés y te regalo bendiciones para ti y para los tuyos